Ya está muerto, revívelo, ya se subió el otro men. Muerto, si te gustan los videojuegos, este es el lugar para ti. No olvides seguirme en redes sociales y en mis plataformas de streaming, principalmente en Nonolive y en Twitch. Busca los links en la descripción y no olvides activar la campanita. Sin más, ponte cómodo y empezamos con el video. ¿Qué onda gente? Bienvenidos a mi canal de regreso. Vamos a hacer una pequeña intro donde nada más les voy a contar. Se unieron a mi squad en Overkill, Jackpot y Taco, y me están ayudando a pasar las misiones. Esto se puso muy complicado en streaming, si lo vieron, si no me siguen, síganme. Se puso demasiado complicado, así que necesité de alguien más. Estamos ahora tres y vamos a ir siguiendo la historia los tres. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vale, no les cuento más y comenzamos con el video. Hijo, hijito está viendo muchos zombies. Ya, hijito. Ya, bebé. Hey, es mi mami. Pues si no le estoy diciendo nada a ella. Es mi mami. Es mi mami. Es mi mami. Es mi mami. Toma. 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 Se nota que no pueden avanzar sin mía. Siguen en el mismo lugar. Ahí va. Está trabajando. Está trabajando. Pero ya acepta todo y métete. Ya me estoy metiendo. Ok. Hola, Isaac. Bienvenido. Listo. Hola, Brian Guerrero. Tengo 50 barros para comer. Y nada, cuesta 50 pesos aquí. Yo creo que me voy a lanzar a lo resto con unas papas. Unas hamburguesas. ¿Qué voy a comprar con una hamburguesa aquí con 50 pesos? ¿Qué vas a comprar con una hamburguesa? Pues nada. ¿Con 50 pesos una hamburguesa? Yo creo que sí. Hey, cálmate. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? Ay, cóbrame. Me está cargando un cuchuevo. Voy a un PPS. Te gané un chingo de vida. Hájalo. Ahí está, hájalo. Muchos zombies aquí. Güey. ¿Cuántos cuadritos de vida tienen ustedes? 2, bueno, 3 en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tengo 6 cuadritos de vida ¿Qué moviste? Las habilidades Toma Así me gustan los zombies Bien muertos Esto es lo que yo haría Si hubiera un Un apocalipsis de zombies Oye, oye, muérete por favor Cristóbal, gracias por tu folio papu Espero que te idiotas en el sitio Ya no tengo vida ¿A dónde vas? Tienes 6 cuadros Ya volaron Igual que ella Hola mi amigo Uy, este como que no se volteó bien Toma Ah, puta madre Ya no tengo vida ¿Dónde está? Not today Not today Voy a ser todo un putiza La verga Esto es duro, menos que cuando se fue tomada Ok Not today por 2 Y not today por 3 Not today por 1 Y tú Partida a la mitad Ok Y con todo y el carro Para que trajera como 8000 zombies Vamos a ver dónde está Ya muérete, por Dios Hola ¿Y aquí que rompiste tú? Como los normales Uy, aquí veo como una sombra volando Toma esa Y esta Y tú esta No, pues ya valimos ¿Qué hago con la alarma del carro? Ey, están disparando ¿Qué pedo? Dice que estamos haciendo mucho ruido La alarma del carro La alarma del carro Ah, que la verga Bueno, ocupamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterías Son muchos Acá hay como 20, 30 Uy, un cuarto 13, 14 No No, no, no Qué demonio No me dejó correr A ver, ahí vamos Ese creo que no lo maté Ok Hola, Juan Diego Bienvenido Listo, mi compa Levántate Vas a estar bien Ahora ya hay que agarrar todos los componentes Y los largamos de aquí Un batería Ah, puta madre ¿Qué? No puedes ser, Taco Qué maldito Aquí hay otra batería Aquí hay pinzas Que supongo que es lo que se necesita ya también, ¿no? Sí, ya tengo las pinzas Puras baterías Eso te falta Dos más Dos, tres Dos Quisiera jugar ese juego Se ve chido Está muy chido Oigan ¿Qué hay? ¿Las pinzas para dónde eran? ¿Ya las pusieron? ¡Qué diablos! Otra vez está Acá debe haber en esta casetita Ya fui a la casita Ah Ah, sí, ahí está No, pero allá hay uno ¿Qué es esto? Requiere un kit de mecánica Ve la escopeta abajo de esto ¿Dónde está la escopeta? Ahí abajito de la mesa Enfrente Oh, derechita Puedes parar Sí Qué buenas trampas, ¿eh? Estamos a una mierda Ah, ya tengo otra batería Listo Última batería ¿Nos vamos en carro? Pues sí Ya con tantas Ya los hubiéramos prendido Y el cable Las pinzas Activamos Digo, estamos juntando Como cinco mil baterías Con una jala Para prender el carro Conectamos las cinco Y ya con eso Se hace una Y listo Tenemos para Para diez años Mejor hay que matar Zombies sin balas Creo que es un desperdicio Estúpido con balas Wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Listo? ¡Ey! ¡Ey! Bucaque Bullying No puedes Es que es entre todos Pegarle al mismo zombie Si no, no funciona Estos pinches puñetas Del suelo Nunca se mueren Órale Trágate Se imagina Que esto es como Minecraft ¿No? Cuando brincas Haces más daño Con la putiza Más bueno ¿Puedo brincar las botellas? Toma No, no puedes Hace rato Jackpot trató Y las movió No, no Pero tienes que subir A la escalera Ah, ok Se equivocó un poquito No, manches Vamos a pasarlo En la casita No, manches Primero Mierda, le disparaste al mismo Ahí está Ah, yo lo maté No, no, no Uy, se está subiendo No, a tu mamá A tu mamá Alguien me hizo mierda De la derecha Acá abajo De la derecha De la derecha Ya está muerta Ella ya no veo Ahí vienen Ahí vienen Uno ¿Quedó otro El que está más cerca? Ahí vienen Ah, no le quité el casco No Están disparando Mucho estos puñetas Ah, me tumbaron Pongo un botiquín aquí O sea que si tú No te mueres ¿Nunca la vas a poner o qué? No, sí Pero necesitamos Más tiempo ¿Cuánto me curaste? No me diste nada Yo me curé a tope Totalmente ¿Dónde queda? Perdóname La grande Acá hay otra De las piecitas Estas que brillan ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo ahorita? Aunque creo que van a salir Zombies de aquí ¿Aquí o algo? Aquí donde estoy Májalo ¿Qué fue eso, Luis? Ahí me acuerdo Olé, a ver 13, 14 No, no, no No me salió, no me salió Aguanta, aguanta, aguanta No, no le dispares tanto Ya, ya se muere Ahí salió un puto aquí Listo Loteamos Loteamos un poquito Ya Ey, ¿quién disparó? Vamos por acá Jack, por para arriba Alguien nos está viendo Pero creo que están Hasta arriba No, acá arriba Ya no hay nadie Entonces me salía Que alguien me había detectado De algún lado Ah, ya lo vi Está acá en el Donde brincamos Desde arriba Ok No ¿Quién le disparó Al metal, güey? ¿Qué pedo? Yo le quité La cosa de la cabeza A ese men Ya, el de la escopeta Ah Atrás Ya muerto Se me rompió Creo que el silenciador Con eso, men Ok Pues Creo que podemos avanzar Esto Suministros No, falta el Cuidado con trampa aquí Es una cama de trampa Y si me rompió El silenciador Eh Vienen creo que ya subiendo Sí Vamos, vamos A bajar acá Hola Samuel Mercado Elías Bienvenidos Doctor Pumita Bienvenido también No gasten balas En zombies Si se puede Mejor pura melee Oh, pero son demasiado Ya Ah, ya lo vi Eh, me va a disparar No, ¿por qué le piqué El botón ese? El botón ese Hija de perra Motherfucker 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 Se quemó Se quemó Ya no podemos Subir Sí, por acá Podemos abrir la puerta Creo ¿Por dónde se caer? ¿Por dónde se caer? En medio Aguanta, aguanta Demasiados zombies Para mí The game Y bienvenido Y gracias Portfolio Papu A ver, a ver A ver, a ver Ah, pues sí es este vato Es el puto No, no podemos No, no podemos Fuck No, esto se está poniendo Complicadete Ya no podemos subir Es cierto Ahí hay un sniper Uy Uy, este men Le iba a disparar a ese vato Que se brincó la barba No, me está ahí disparando Míralo, hijo de perra Va por ti Ay, verga Me espantó el zombie Se pegó a la Vamos a brincarnos Hacia la, loco Me mataron Oh, shit Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti I was one of the Escopetosa Uuuuuh Jeje Wow, hola Nahí Hola, Cristian Bienvenidos Hola, Melisa I'm going to die No, llega Llega el Escopete Ahí está Bueno Hay que matar A estos zombies Hola, Nayeli Godoy Bienvenida Ok A ver Vamos a lutearlo de acá O yo voy a lutearlo de aquí ¿Qué parte son? Me morí, chavales No manches No No tengo para abrir eso Ya vienen más zombies Esto sí A lo mejor me aplastaste la F No ¿Dónde estás? ¿Moriste? Me muerto ¿Cómo? Sí ¿Quién sabe? Una trampa te comiste otra vez No Aquí está la correa Ya crees que aquí está Melisa, gracias por eso A ver, déjame Correa Hola, Nayeli Bienvenida Y... No, deja que Taco reviva Uy, aunque nos vamos a llenar de zombies Y ahora sí hay un gordo del otro lado Ahorita, hola 3-14 Hola, ¿cómo estás? Nayeli, bienvenida Ay, ya estás aquí What the fuck Ya se va a poner feo esto ¿Y el Chapo? Ahí estás Ahí está Ahí está Para acá Ahí está Para acá No veo el gordo Y está un puto con los zombies aquí Hola, Josué Bienvenido Ahí está, ahí está, ahí está En medio No manches Son demasiados zombies Esta vez Le aventó una granada A los esponíos ¿Cómo pensabas que esto iba a ir? Drop the frames Y luego la granada No, explotó Ahí se subó Ah, no, sí, explotó Sí, explotó ¿Y qué? Ahí se quedan todos así Sin moverse Ahí se quedan todos Sin moverse Gordo Gordo A no ser todos Están levantando Atrás, atrás Misión para ayudar Misión para ayudar Atrás, atrás No, no Necesito vida Y te avienta tu med Que se me sentí Mmm, ya no tengo Para hacer med Que la verdad Bukake No manches Salen demasiados Ahí Hay otro gordo Ahí, eh Por lo menos Iba a decir Por lo menos Ya no vienen por acá Pero Ahí están Mierda Mierda Empiecen a pegar Ya muérete Por Dios Otro en el suelo Quítate la No 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 No, maldita Es que ni siquiera Me dejan mover No se muere Ok Jackpot Vámonos Fuga Dijo Loruga Acá hay más Para Oh, ya no puedo Llevar más Para vendas Balas Y suministros Para el campamento Hay un gordo Hay una manera de pasar Sin que la bomba Se active No Pues nada más Destruyéndola Pero se activa De todas formas Pues la voy a activar Nomás Un putzito Para arriba Me morí Me morí No No Puta Marra Ok Ahí Llega No 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 Mejor No No hay que No hay que pasarnos Por la bomba Activen la bomba Y váyanse Para arriba Ah Mierda No Me tumbaron Tu jackpot Activa la bomba Y vete para arriba Invítame Mierda Tú cúbrete Tu jackpot Porque si no No Quise Se nos acabó Esta güeya Esa bomba La puede matar ¿Qué onda Kevin? Bienvenido Es que dijiste Evítame No Dije ¿Qué? Y nunca te fuiste Para allá No No sé Cómo irme Para arriba En la derecha Vete Para la derecha Por ahí Súbete Te tardan mucho En subir Los zombies Ah Vete para allá No ¿Qué haces? Llega por arriba ¿Morimos? No 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 Ah bien Sí vete para allá Espérate Hola Patricia Bienvenida No No les pegues Tú corre Vete más atrás A la izquierda Ahí puedes cerrar Esa puerta Crúzate Y cierra Y que te aguante Un ratito Ahí había Para vendajes A tu derecha Ahí ¿Qué? Te regreso Ah pero está cerrado Ahí quédate Mata a esos Ahí quédate 20 segundos No te muerco 20 segundos 20 segundos Brinca Brinca Ok Ok Ya Son nada más esos Si te mueves para allá Ya no 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 me vayas para allá Vete para la derecha Por un caminito Que está ahí Ya aparecen Ahora sí Llame Ya 35 segundos Yo La vamos a activar La verga Ay no 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 Mejor pásense A la calle No no En la calle No Oh gordo Se motiva Hasta la verga Ahí está Metanse y suban Ok Acuérdate que Acuérdate que Aquí subiendo Están los Están los dueños ¿Qué fue eso? Jackpot No Oh ni modo Vamos para arriba Aquí están los dos vatos Ok Mierda Ni modo Cuidado con trampas Mete aquí Vamos a matarlos No Con bate Seguro 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 Yo digo que todavía tengo silenciador Patricia gracias por el follow Aguanta 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 Ya 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 A la izquierda Arriba Buena Oh shit My man De repente Todos se desaparecen No veo nadie Si Se nos escondió uno En el techo Yo lo maté en el techo Había otro Faltan los de la calle Come on boy No pues creo que si se fue O no se que pecs Creo que tenemos libre Medio libre Para avanzar Manuel Sánchez Bienvenido papu Voy a bajar Yo creo que así Vamos vamos Los zombies no los mates Con balas O sea ni el cofe Gastamos munición No Y la abuela Le pega otra vez Wey Quiero no pegarles Mierda Hay un cabrón aquí Ay Ay gordo Mi cara Hola Brandon Bienvenido papu No hagas spam Por favor Aguanta aguanta Ahí hay gente Ay me traga Es overkill De Walking Dead No importa Todavía nos podemos Escapar Too fast Too furious La misión secundaria Es la de superviviente Si pero todavía se puede A las camionetas estas Desde aquí podemos Matarlos a todos Ah mira ya llegamos Ya llegamos a la parte Solamente hay que matarlos Cuacha ya no me deja agarrarlos Uy es que hay un men por ahí Disparando a lo loco Ah me mató Ah ya se murió Ya se murió Y creo que ayer se bugeó El juego Porque no podíamos llevar Más de dos pies Necesito a su mamá Ya ya Igual hoy Tampoco se pueden Más de dos Quítenlo Ángel Jackpot Vete pa'cá arriba De la camioneta Acá Acá suelete Si ya Oh my god Ahora hay que esperar No 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 Hay que esperar Hay que buscar también A la mona esta De No Aquí Muy tarde A la superviviente Está allá El superviviente Está allá ¿Dónde? Allá En la cochera De esa Ey ¿Quién nos dispara? Otro penejo Que está arriba El gordo Se va a tirar Por aquí Y si no llega Hola Ariel Está chido el juego No lo conocía Sí es muy buen juego Vamos a darle un esnipazo Al gordo Oh mira su cara Oh bien Mira cuántos vienen Allá vienen Vienen como siete gordos Una Dos Muertos Buenas Oh todos Acá qué No como ya no pueden subir No hay problema aquí Pam Pam Ya no tengo silenciador Perdón Men 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 No puede ser Estos zombies se mueven mucho Aquí pueden tremar mi aim Hijo de perro Eh Ya nos tenemos que ir Pero ¿A dónde? Ah ya vi la marca Corre Jackpot Ya llegó No sé quién Dijo Otro Gordo Mierda 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 Ustedes sigan Ustedes sigan El gordo Nos va a caer encima Hay que dejarlo Acá en la parte de atrás Esto más es como Payday No mames Tienes que lanzar Las bolsas de dinero En el Payday Ahora ¿Qué más faltaba? Creo que falta algo De dejar La pieza Bien Quedémonos dentro Tres Dos Uno Por fin El gordo Se traen aquí Hijo de perro